En España hay alrededor de 2,3 millones de personas dependientes. El 80% de sus cuidadores son no profesionales y el 83% de los mismos son mujeres, de las cuales unas 25.000 dejaron su trabajo para cuidar a su familiar dependiente. Esto supone en la mayoría de las ocasiones una carga emocional importante, pero ¿tenemos acceso a formación para saber cómo cuidar de la manera adecuada? Si bien cada vez existen más cursos y talleres sobre ello, en la mayoría de los casos la intuición es la pauta que seguimos. De todo esto nacen los problemas más frecuentes a los que se enfrenta un cuidador, lesiones físicas y una importante presión psicológica. Un trabajo que ocupa las 24 horas del día, para el que casi no existe formación y que no está suficiente remunerado. Hoy hablaremos de cuidar al cuidador. Para hablar de cuidar al cuidador, hoy contaremos con Fran García Bernardo, coordinador de Clauntigo y Payaso de Hospital. Además, también es maestro de pedagogía terapéutica. Cristina Caballero es neuropsicóloga y desempeña su labor en dos ámbitos. En el área educativa es codirectora y psicóloga en el Centro de Educación Especial Plena Inclusión de Villafranca de los Barros. Y en el área sanitaria en la Clínica de Neurorehabilitación Emerita Neuro, valorando, tratando y asesorando a personas con trastornos en el neurodesarrollo, daño cerebral sobrevenido o enfermedades neurodegenerativas y a sus familias. Ana Suárez se define como impresentable, porque cualquier característica particular limita, dice, lo que realmente es. Junto con su hija Ani, diagnosticada de parálisis cerebral y fibrosis quística, han creado anayani.com, un blog en el que escriben a diario compartiendo sus experiencias vitales sobre bienestar, felicidad, amor, etc. Con el objetivo único de compartir sus experiencias desde el amor, la felicidad, la paz y la libertad. Comenzamos. 2,3 millones de dependientes en España, Tela. El 89% de los cuidadores de esos dependientes son mujeres y el 80% son cuidadores o somos cuidadores no profesionales. Con lo cual, porque no tenemos una formación, ¿no? Para cualquier trabajo se requiere una formación. Para nosotros nadie se ocupa de darnos esa formación. Sí que hay entidades ahora que se están ocupando de ello, que, bueno, pues están un poco haciendo una labor de talleres, de comunicación, de un montón de cosas. Pero normalmente cuando nos enfrentamos a esto nadie nos dice, vente para acá que te voy a enseñar cómo trasladar a tu hijo del sofá a la cama, por ejemplo, ¿no? O vente para acá que te voy a enseñar a llorar o a reírte. No tenemos esa formación. 25.000 personas en España en estos últimos años dejaron de trabajar para cuidar a sus familiares dependientes. Dejaron de trabajar, dejaron su profesión, vamos a decir, ¿no? O el trabajo que tenían en ese momento. ¿Cuáles son los problemas frecuentes a los que los cuidadores no solemos enfrentar? Bueno, lo obvio, ¿no? Pues problemas físicos, eso desde luego, pero también una presión psicológica que tenemos porque, lo hablábamos el otro día, tenemos una dualidad. Esa dualidad quizás es el me siento bien por poder cuidar a mi familiar, pero también me siento fatal porque mi vida está llena de renuncias, ¿no? Esas renuncias tenemos que gestionarlas, pero es verdad que existe esa dualidad. Somos personas y nos duele a veces renunciar a cosas, aunque renunciemos por algo gratificante, digamos. Quiero hablar de lo importante que es pedir ayuda. Me parece algo fundamental. Entonces, bueno, yo quisiera plantear lo primero que quiero plantear a Cristina, sobre todo, ¿no? Y de ahí empezamos la charla, esta conversación bajo el horreo. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes, Cristina como profesional, ¿no? Como neuropsicóloga y, bueno, y evidentemente como madre. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes a los que se enfrenta un cuidador? ¿Qué te parece a ti? ¿Es más la presión psicológica, la presión social? ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿Qué te parece? Vale, pues hay bastantes problemas o bastantes factores que influyen en toda esa problemática. La primera de ellas es el conocimiento que se tiene muchas veces sobre las enfermedades. Lo que decías antes, que muchas veces no tenemos formación, no estamos preparados para afrontar algo o no sabemos a lo que nos estamos enfrentando y tampoco hay a veces mucha información al respecto, sobre todo en todas estas enfermedades raras que cada vez salen más con los avances en genética y con la cantidad de alteraciones que se producen a lo largo del neurodesarrollo, empiezan a aparecer síndromes y síndromes que van por delante de lo que es un estudio previo de cuántas personas lo tienen, cómo se han desarrollado, de manera que hacer un pronóstico y hacer una psicoeducación al respecto de lo que te viene con esa enfermedad, pues es complicado, ¿no? Y al final, pues todo lo que desconocemos, todo lo que no podemos anticipar o no podemos controlar ya nos genera un estrés de por sí. Ese para mí es un problema fundamental. Otro problema importante es lo que se deriva de esa información o de esa desinformación. Es decir, en la mayoría de los casos no queda más remedio que hacerse cargo de ello, pues un poco sobre todo por la moralidad, ¿no? Hay mucha gente que piensa que es lo que toca, que qué lo va a hacer si no lo hago yo, para eso soy su madre, soy su padre, ¿no? O es mi padre o es mi madre, no es mi hijo. Entonces nos autoimponemos esa obligación de tener que afrontar algo para lo que no estamos preparados. Obviamente queremos hacerlo, queremos cuidarles, queremos que tengan lo mejor y la mejor calidad de vida, pero al final lo que tenemos es una sobrecarga, ya no es una carga, sino una sobrecarga, tanto física, por todo lo que hablabais, ¿no? De las movilizaciones, el número de horas que se pasa con esa persona, toda la dependencia que tienen en las actividades básicas, el vestido, la alimentación, las movilizaciones, los trasbases, incluso las horas de descanso, cuando son personas que no duermen bien y que no descansan de día y tampoco descansan de noche, toda la carga mental, se habla mucho de la carga física, pero está también una carga mental ahí de organizo agenda, médicos, medicación, planifico continuamente, surgen alteraciones que hacen que mi planificación salga mal y tenga que volver a iniciar a nivel mental, a nivel ejecutivo, eso también es devastador para los cuidadores, y luego la carga emocional, ¿no? Eso también es fundamental. ¿Me puedo permitir decir lo que siento? ¿Está mal? Que diga que por qué me ha tocado a mí o por qué le ha tocado a mi hijo o a mi padre, o si ves que no llegas, pasa algo por reconocerlo. O sea, todas esas variables estarían dentro de la carga, ¿no? Que para mí la carga que conlleva el tener que convivir con una enfermedad. Luego también un poco el control de la situación, lo que decía un poco antes, ¿no? De cómo planifico cosas que luego no salen. Esto pasa mucho con aquellas enfermedades donde además hay alteraciones de conducta asociadas, donde absolutamente todo lo que planifiques y todo lo que hagas en un momento dado es impredecible, se rompe por algo que muchas veces no se puede ni anticipar, no se puede ni sospechar, y tampoco sabes por qué ha pasado. Con lo cual muchas veces como no haya el acompañamiento de un profesional o de alguien que desde fuera te diga, oye, yo creo que ha sido por esto, vamos a probar de otra manera y tal, pues también se hace un poco, pues eso, ¿no? Trabajar con una incertidumbre y un control de la situación que a lo largo del tiempo te hace perder el bienestar, ¿no? Ese bienestar sostenible del que se habla pues es inviable, no se puede soportar. Y hablas de la frustración un poco, ¿no? Y de todo eso. A veces yo pienso que sí, que es muy frustrante porque no eres quizá consciente, ¿no? Y con la palabra consciente a mí me gustaría introducir a Ana porque Ana dice algo que a mí me gusta mucho, que dice, un día fui consciente. ¿Cómo se llega a ser consciente? ¿Cómo llega ese batacazo? Porque es verdad que es un batacazo y dices, ostras, tengo esto. Ahora sí voy a gestionarlo, no voy a ir como pollo sin cabeza de un sitio para otro haciendo todo lo que se supone que la sociedad o todo lo que tengo que hacer. Voy a sentarme, reflexionar y ser consciente de que tengo esto, de que esto es lo que hay y voy a gestionarlo. ¿Tú cómo te diste cuenta de que eras consciente, Ana? Yo creo que como nos damos cuenta todas las mamás, cuando ya no puedes más. Llega un momento que por mucho que intenten ayudarte, la primera que te tienes que ayudar eres tú y reconocer tú misma que no puedes más. Entonces a partir de ahí ya no hay nada que perder, todo lo que tienes es que ganar. Entonces se te abre, ¿no? Yo ahora mismo os estoy viendo a vosotros y estás tú hablando de dualidad y lo veo todo como desde arriba, ¿no? Y decir, está hablando de enfermedad, pero tengo al lado a Fran y digo yo, seguro que me está hablando de felicidad. Y yo lo veo desde, en vez de enfocarme en la enfermedad, enfocarme más en la salud. Entonces hay tantas formas de salir de ese, cuando estás en el fondo, salir de ahí cada uno libremente y como él llegue hasta ahí. Pero siempre hay, en esa cara siempre hay la otra cara. Entonces, cada persona debe elegir con la ayuda de los profesionales, con la ayuda de la familia, con la ayuda de nuestro propio hijo, cómo salir de ahí. Porque no puedes ir más para abajo, ya solo te queda crecer. Y entonces ahí creces y nosotras desde anayani.com lo que compartimos es nuestra experiencia y cómo crecemos a partir de que podemos compartir que sí se puede independientemente de las circunstancias, sí se puede ser feliz. Podemos fijarnos en la enfermedad, pero podemos fijarnos en la salud. Podemos fijarnos en los problemas, pero podemos reírnos libremente. Las dos cosas están ahí y hay momentos para todo. Entonces, cuando ya estás tocando fondo, ves la otra cara y dices, pues también hay momentos para reír. Y cada uno tiene su momento, su proceso, su forma de crecer. Y yo creo que solo da el tiempo, las experiencias y muchas veces la ayuda que te intentan dar desde fuera o no es tu momento, o no es el tipo de ayuda que necesitas, o simplemente en un momento necesitas reír, pero en otro momento necesitas llorar y todo forma parte de la vida. Por lo cual, simplemente es saber que existen cosas diferentes. Ser consciente, es ser consciente de que existe la enfermedad, pero también existe la salud. Y verlo desde ahí. Por lo menos para nosotras y así lo contamos. La felicidad no consiste en estar todo el día en un estado anímico muy alto. Simplemente ha venido un problema, pero también puede haber una solución. Si hay solución, estupendo. Y si no la hay, para qué preocuparnos. Vamos por lo siguiente. Y así vamos haciendo camino según nuestras experiencias, pero sabiendo que ya hemos tocado fondo y que podemos ver las cosas desde arriba. Blanco, negro o un arco iris enorme. Y nosotras elegimos ese arco iris. Claro, todos hablamos en plural, porque llegamos a la conclusión de que la enfermedad afecta a toda la familia. Cuando hay un problema de dependencia, es toda la familia la que se involucra. Entonces, yo lo hablaba el otro día por teléfono con Fran, la familia es un todo. En el momento en que tú llegas a una habitación de un hospital y te encuentras a una familia asustada, agotada, hecha polvo, a un niño enfermo, a todo, ¿cómo se enfrenta esa situación? Es decir, te enfrentas como un todo, no a una enfermedad, a un niño, a un adulto, a un todo, sino esto hay que gestionarlo de alguna forma. ¿Cómo se gestiona desde el punto de vista de un payaso de hospital? Que a mí me parece una figura fundamental en un hospital. Gracias. Pues mira, ECOVA, nosotros sobre todo intentamos crear momentos. Momentos que pueden ser breves o no, depende de la situación. Y los momentos los generamos en la habitación y en todo lo que ahí está. El niño o niña, sus progenitores, la familia, los que allí nos encontremos. Entonces, bueno, realmente lo que intentamos en esos es crear esos momentos como, no sé, es como entrar un poco de luz, ¿no? A veces la oscuridad que puede tener esa habitación por las circunstancias o un soplo de aire fresco, vamos a llamarlo así. Y eso es lo que intentamos. Y ese soplo de aire fresco realmente creemos que a veces genera algún recuerdo y esos recuerdos te ayudan un poco, ¿no? O sea, un poco un anclaje, ¿vale? Son momentos, porque los nuestros duran muy poquito. Al final una habitación puede estar 10 minutos, a lo mejor 15. A veces 2, 3 minutos. No da para más, depende de la habitación. Pero desde luego cuando entras en la habitación, lo que antes decía también Ana, yo, nosotros, los payasos de hospital y las payasas, siempre vemos el lado sano del niño. Es decir, queremos sacar, rescatar al niño, ¿no? O sea, reafirmar al niño o a niña que está allí. Y en función de su energía, en función de cómo se encuentre, pues, bueno, adaptamos eso. Es decir, si hay ganas de jugar y despertarse y movilizarse, nos movilizamos con él. Y si estamos más tranquilos y tal, pues para eso también tenemos la música y otras herramientas que también han ayudado, ¿vale? Y conociendo un poco esa situación, intuyendo y leyendo un poco cómo está la habitación, pues jugamos. A lo mejor jugamos con el papá, triangulamos, jugamos con la mamá, vamos metiendo ahí un poco de situación para que toda la habitación sea una fiesta. Si es que tiene que ser una fiesta. Y si es una celebración, sí tiene que ser una celebración. Y si tiene que ser un momento más poético, más recogido, más emotivo, más de echar la lágrima, pues también. Porque esa lágrima que se echa es muy buena para todos, creo. Porque a veces es eso, es el botoncito que a veces hay que pulsar, que necesitas que te lo pulsen desde fuera y a lo mejor unos payasos y payasos del hospital te ayudan, ¿no? Y bueno, pues ese botoncito que te pulsamos, haces como... Aflojas, aflojas. Tenías una sobrecarga ese día y aflojas un poco. No quiere decir que esto haya regalado nada. Porque la vida continúa y mañana es un nuevo día y te queda un trecho de tarde y esta situación se va a sostener en el tiempo y en el espacio. Pero ha sido un balón de oxígeno. A ver, eso es lo que pretendo. De todas maneras, yo sí creo que sí que cambia. Porque muchas veces entras en un círculo vicioso en el que crees que todo va a ir a peor, que nada es variable. Y sin embargo, estas pequeñas cosas, aparte de que creo que se generan recuerdos maravillosos, sí que demuestran que es posible cambiar. Con pequeños pasos, con pequeño esfuerzo, poco a poco, de manera progresiva, pero constante, es posible cambiar. Sí, desde luego estamos todos de acuerdo, ¿no? Que esos pequeños momentos son los que te van hinchando y te van aportando una serie de experiencias y una serie de recuerdos, de vivencias, que te van ayudando a gestionar todo eso, ¿no? Hablamos de momentos felices, hablamos de llorar, de momentos tristes, que es necesario, que es necesaria una formación, que es necesario para el cuidador, un montón de cosas. Pero fijaros que no salió todavía en la conversación lo que a mí me parece más importante y es el miedo. Yo tengo miedo constantemente. Para un cuidador creo que el miedo es la emoción o por lo menos mi experiencia. Voy a aportar mi experiencia porque, bueno, pues tengo también un poquito, ¿no? Pero creo que mi emoción más importante es el miedo. Tengo miedo constante. ¿Cómo podemos gestionar eso? ¿Nos parece? Cristina, por ejemplo. Sí, bueno, a ver, yo la verdad es que en la experiencia que tengo, quizás la emoción que más aflora o que más va sumida en todo este proceso es la culpa, generalmente es de cara a lo que es el cuidado del cuidador, ¿vale? Al cómo el cuidador se permite en ciertos momentos pues tener un respiro, tener tiempo para él, tener esa ventilación emocional que le hace estar un poco mejor, ¿no? Estar bien para poder cuidar bien de la otra persona. Entonces suele ser más la culpa con respecto al miedo. Yo no sé si ese miedo se dirige más a, por ejemplo, al cuidado de enfermedad física o el miedo a perder a la persona. No sé, cuando dices ese miedo, ¿a qué miedo es principalmente el que te enfrenta? Bueno, si vosotros lo habéis compartido... Claro, yo tengo miedo a todo. Miedo a lo que me hace bien, miedo a que mi hijo se ponga enfermo, miedo a que, no sé, a perderme yo y no poder cuidar de él o de ellos, de mi familia. O sea, miedo para mí, de verdad, que, bueno, es el miedo, el miedo a una posición económica que no me permita hacer cosas, miedo a que, es que no sé, no sé, miedo constante. Yo creo que, y bueno, con otras madres que he hablado, se repetía un poco esto, ¿no? El miedo, tengo miedo a perderlo, pero tengo miedo a no saber hacerlo o no saber gestionar o que llegue un momento que diga, no puedo más. O sea, yo tengo miedo a ponerme enferma o a todas esas cosas. No sé, no sé si a ti te pasa, Ana, por ejemplo, o te pasaba. Yo creo que me pasaba más que me pasa, porque hoy en día, digamos que no es miedo el sentimiento, puede ser responsabilidad, quizás, en mi caso, ¿no? El decir, bueno, pues yo me encargo de mi hija y tengo cierta responsabilidad y en ciertos momentos sí que me puede sobrepasar todo lo que supone el tener a cargo a alguien, ¿no? Pero el miedo, yo creo que se pasó en el momento en el que tienes información, en el que tomas el control de tu vida y dices, yo no pongo la vida de mi hija en manos de terceros, sino que voy a aceptar la ayuda de terceros, pero volvemos a lo mismo, la responsabilidad del conjunto de todas las acciones que voy a tomar en mi vida respecto a mi hija, yo me hago cargo. Entonces, te informas, te formas y tomas acción a diario para que ni los temas económicos sean un problema, porque no te puedes permitir el lujo, ya tienes suficientes problemas que no tienen solución, como para tener problemas que pueden tener una solución. Entonces, formarse en todos los campos, tanto en el tema económico, en el tema emocional, en el tema espiritual, yo siempre lo digo, en el tema de salud, por supuesto, nosotras somos fanáticas de la alimentación saludable, de la terapia que hacemos, Covadonga la conoce perfectamente, ABR, son cosas en las que nosotros nos formamos, toda la familia, pero yo como la cuidadora principal de ANI nos formamos y en el momento en que tienes esa formación y ese apoyo continuo de gente profesional desde fuera, pero la responsable soy yo, yo tomo la decisión. Ahí, digamos que yo creo que perdí el miedo, porque en el momento en que pongo toda la responsabilidad en manos de un tercero, yo no tengo la información, la tiene él y él toma las decisiones. Y ahí yo creo que fue el momento en el que yo pasé del miedo a la responsabilidad. Y hoy en día, por ejemplo, ANI ya tiene 17 años, con lo cual la responsabilidad es compartida. ANI tiene que hacerse responsable de su salud, responsable de su situación, y entonces yo ya no me siento tan presionada tampoco por la responsabilidad. Las dos vamos en el carro, toda la familia vamos en el carro, pero ANI tiene que hacerse responsable de su salud y ella toma las decisiones sobre su salud. Con lo cual, todo eso se mitiga en el momento en que tienes el apoyo necesario, la información correcta, pero tú te haces responsable. Y en este caso ahora ANI está empezando a hacerse responsable de su salud, con el conocimiento, con el apoyo, con la ayuda, pero cada uno tiene que hacerse responsable. Y yo creo que ahí es cuando vences el miedo. Claro, sí. Perdón, por favor, Cristina, perdón. No, nada, nada, solo la pincelada, no desde el punto de vista profesional, ¿no? Ese pre que has contado tú, Koba, o esa situación en la que te encuentras ahora y esa situación en la que está Ana, normalmente en psicología se trabaja como reestructuración cognitiva, que se llama, ¿no? Digamos que llega un momento en el que tienes una serie de pensamientos que son irracionales porque son muy negativos, tienen una carga emocional muy alta, tienen alguna probabilidad de que aparezcan. Obviamente todos podemos caer enfermos, ¿no? A todos nos puede suceder algo a nivel laboral, a nivel de salud, pero la probabilidad no es tan alta como la que nuestros pensamientos nos hacen creer. Estos pensamientos no son útiles, se vuelven automáticos y lo automático es nefasto porque ya no se controla nada. Entonces, muchas veces ese paso que se hace desde la psicología es neutralizar esos pensamientos, trabajarlos de manera que los convirtamos de negativos en positivos, de no útiles a útiles, de automáticos a controlados y sobre todo lo que decía Ana, no, aterrizar de toda esa sensación que la tenemos a nuestro día a día, a qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos controlar, qué depende de nosotros y hasta dónde llegamos y aceptarlo y funcionar. Entonces, creo que con respecto a lo que decías al miedo, que yo antes al principio no lo había entendido bien, creo que ese sería el proceso, ¿no? Y eso es lo que realmente puede hacer que cambie la situación. Afortunadamente ya no me encuentro en una fase tan radical, ¿no? Pero quería radicalizar un poco a ver si, bueno, pues no sé, reaccionáis un poco a esta situación que creo que es común a mucha gente, ¿no? El enfrentarte y decir, ostras, ¿y ahora qué? O sea, tengo miedo hasta... Hay personas que tienen miedo hasta coger a su hijo, es decir, ¿por dónde lo cojo? ¿Qué hago? ¿Le voy a hacer daño? Yo creo que es una situación muy recurrente, ¿no? La del miedo a no llegar, a no poder dar todo lo que necesita la persona dependiente. No sé, Fran, ¿a ti qué te parece un poco la emoción que sueles encontrarte? Claro, Fran está en hospitales, Entonces creo que la vida en casa y la vida en un hospital a veces se hace muy distinta, ¿no? Porque, bueno, pues en un hospital, desde luego, cuando llevas un mes sin poder lavarte los dientes, porque eso es real y es así, son situaciones límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un cuidador en un hospital, ¿cuáles son las emociones que tú crees que más te has encontrado? Y, bueno, ¿y cómo nos podemos enfrentar a ellas, no? Pues, mira, la mayor emoción que nosotros vemos, sobre todo en habitaciones de UCI, donde las situaciones son más delicadas, es gratitud, es amor, sobre todo, principalmente. Me acabas de dejar planchado. Miedo, pues supongo. Mira, hablabais del miedo, yo soy papá, tengo dos hijos, y desde el miedo lo vivo desde que he sido padre. Es el miedo a la responsabilidad, es el miedo que va con el amor. Es lo que hablaban de la responsabilidad, es decir, yo tengo un miedo, pues, bueno, pues a que les pasen cosas, además, bueno, trabajo con niños con necesidades especiales, veo también niños con enfermedades a la vez en el hospital, pues a mí me da miedo que mañana a mi hijo le digan que tiene luz. Cemia. O cosas que no lo estoy pensando continuamente, pero bueno, quiero decir, con esos miedos uno vive. Si encima lo tienes cerca, normal que haya miedo, ¿no? Es un estado de alerta, pero claro, es una alerta estresante, probablemente. A lo mejor hablo un poco de lo que conozco del entorno, ¿eh? Porque no lo he vivido en primera persona. Pero las emociones en el hospital que nosotros hemos vivido son esas. Sobre todo de gratitud, amor. A ver, yo siempre digo que al final digo, jo, esto que estoy viendo en el hospital muchas veces de semanas, una madre, sobre todo las mamás, son las que estáis ahí al pie del cañón principalmente, secuestrada, secuestrada en una habitación en la que solo puede haber un familiar, que, bueno, puede haber un turno, que salen, que, bueno, como dices tú, lo de lavarse los dientes. Es decir, estáis en pijama allí, no sé, tiradas en una butaca, en fin. Que el tiempo, además, en el hospital, bueno, todos los que hemos estado acompañando a alguien lo habéis vivido. Es como que se ralentiza. O sea, así como fuera del hospital la vida te pasa volando, allí es como se congela todo. Y lo que me contabas tú en la conversación, ¿no? Que a veces la entrada de los países del hospital era que dejabas de ver la gota caer del suelo. Aunque me encantó esa frase, que te la cojo, vamos, te la robo. La tuya. Pero las emociones principalmente son esas. También a veces eso, hacemos que un papá o una mamá de repente llore. Y nos pide un abrazo, de cuando nos dejaban dar abrazos, ¿vale? Ahora los abrazos están, vamos, hay que chocar y cosas así. Y bueno, normal, normal que uno llore, porque además es un llanto de amor, ¿no? Es un llanto de, no sé, de gracias, ¿no? De dar las gracias. Y esas son las emociones con las que nos vamos y que compartimos. Y que además son un chute para nosotros, ¿eh? Quiere decir que salimos de allí, uff, la piel de vamos, se nos pone. No sé, para mí, bueno, hablo en nombre de Clontigo y de todos los compañeros y compañeras, pero siempre hemos dicho que es duro, pero es un regalo. Es donde más amor hemos visto, en el hospital, pero amor del verdadero. Pues a mí, si me permitís, me gustaría que ese amor se extendiera a la vida, ¿no? Ellos allí nos muestran en un momento muy duro que llorar también es amor, que reír es amor, que todo. Entonces, es labor de las madres, cada una en su momento, porque cada una tendrá su proceso. Pero darse cuenta de que hay que vivir desde ese amor, que sufriremos, que pasaremos malos momentos, que habrá cosas maravillosas, que nos reiremos, pero todo desde el amor. No dejarlo ahí después, que nos influya tanto la presión social, tanto otros temas que nos separen de realmente eso que aprendemos ahí, que es amor incondicional continuamente. Y si vivimos desde ahí, nos damos permiso para todo. Nosotras, pues como todo el mundo, hay cosas buenas, hay cosas malas, lo aceptas, lo asumes, pasas, pero sobre todo es crecer. Todo eso para ser más felices y para tener más salud y para todo que sea crecer. Ya sabemos lo que es estar abajo. Vamos a aprender a ver qué es ir subiendo un poco. Otro día bajamos, otro día tenemos la oportunidad de estar en el hospital y echarnos unas risas maravillosas de ir a un profesional y que nos ayude y entender cosas que igual no entendemos, pero siempre crecer, trascender, ir más allá de lo que ya sabemos. Ya sabemos que tenemos la situación que tenemos, que en nuestros hijos a veces no hay soluciones muy fáciles, pero podemos ser felices independientemente de lo que pase. Igual hoy no, o igual en este minuto no, pero en el minuto siguiente sí. Para mí es un crecimiento de las mamás especiales el afrontar que tenemos nuestros propios problemas, pero nuestra vida no es un problema. Nuestra vida es amor, amor por nuestros hijos y ser felices independientemente de las circunstancias. Y amor hacia nosotros también. Por supuesto. Muchas veces centramos tanto la atención en la persona a la que cuidamos que nos olvidamos de nosotros, el autocuidado, el permitirte lo que tú dices. Si en un momento tienes que pegar una voz o gritar o llorar para que luego al rato siguiente puedas volver a abrazar y a besar y a decir que quieres a esa persona con locura, pues es que quizás haga falta ese contacto previo o esa liberación para luego poder volver otra vez a la normalidad. Yo siempre digo que la felicidad para mí está un poco en ese término medio entre lo que se tiene y lo que se desea. Esas expectativas, muchas veces lo que tenemos no es lo que deseamos, no es lo que hubiéramos deseado, pero si empezamos a ver de lo que tenemos cuántas cosas sí que se cumplen, aunque sea de manera diferente o que sea con otras formas y sobre todo con esa capacidad que tienen las personas que cuidan de adaptarse muchas veces a las necesidades de otras personas que sí que tienen dificultades de adaptación, pues te das cuenta de que sí que estás cerquita lo que deseas y lo que tienes. Y en ese momento se puede ser feliz, se puede disfrutar y se puede hablar de todo menos de enfermedad. Dentro de las circunstancias está, pero no pesa tanto. Sí, de todas formas no pensáis que quizá con todos estos talleres, cursos, que es fantástico que estén surgiendo últimamente, ¿no? Pero no creéis que estandarizan demasiado la situación. No todos somos iguales, no todos tenemos las mismas necesidades, no todos tenemos que llegar a ese término medio o a ese amor o a esa conclusión o a ese bienestar. No todos llegamos de la misma forma. ¿No creéis que quizá la administración en la mayoría de los aspectos nos estandariza demasiado? Tú eres cuidador, tienes que hacer esto. Espera, que te voy a enseñar lo que es la resiliencia y tienes que ser resiliente. Y ya está, porque sí. ¿No creéis que quizá deberían echarnos una mano para que cada uno pudiéramos expresarnos a nuestra forma? Pero realmente lo que estás haciendo tú hoy es cambiar eso. Es que lo que estás haciendo es abrir otras puertas diferentes, responsabilizarte tú de que las cosas cambien, y ser la primera en dar un paso, y llamarnos y decir, ¿realmente las cosas se pueden cambiar? Porque el sistema ya lo sabemos, y sabemos que eso de poner los problemas en tercero y que el tercero lo solucione, eso ya lo conocemos. Pero si queremos cambiar las cosas realmente, como decía Gandhi, seamos el ejemplo que queremos ver en el mundo. Tú quieres cambiar algo y nos llamas a nosotros para participar aquí y cambiar las cosas. Ya estamos cambiando las cosas. Cada uno de nosotros somos un ejemplo de que queremos cambiar lo que hay. Lo que no podemos es entrar en una lucha, una rebeldía, en una guerra con lo que hay. Hay que lidiar con todo y dar ese siguiente paso que hoy lo das tú, mañana lo dará otra mamá, y juntos la sociedad evolucionará hacia romper eso tan rígido que hay hoy en día del sistema, del tipo de ayudas, de cómo se ayuda. Están nuestras manos en las madres hacer este tipo de llamamientos a otras madres. Hoy habrá muchísima gente viéndonos, muchísimas mamás, y si ya nos están viendo es que resuenan con nosotros, vivan con nosotros. Ellas también quieren cambiar algo, ellas también se han dado cuenta de que hay algo malo. Con lo cual, que tú des este paso, que sea importantísimo para ese cambio que tú solicitas. Estás haciendo, estás tomando acción, no te has quedado parada de forma rebelde diciendo es que tú tienes que cambiar. Las cosas las cambiamos entre todas, entre todas las mamás en este caso, entre todas las familias, entre todos los cuidadores no profesionales. Y este tipo de reuniones lo que hace es darnos cuenta de que somos muchas las que pensamos lo mismo, y son ellos los que acabarán adaptándose a la realidad que es cambiante. Hace 20 años no se trataban estos problemas como se tratan hoy, y tú hoy generas cambio para que las siguientes generaciones de mamás especiales que vendrán, lo vivan de otra forma totalmente diferente a la que lo hemos vivido nosotros. Y es gracias a que nosotras tomamos acción, no para nuestro beneficio propio actual, lo sabemos que las cosas van muy despacio, pero todos aquellos que se puedan beneficiar en el futuro de decir, se necesita un cambio porque está muy bien y mucha gente se beneficiará de eso, pero otras personas igual nos beneficiamos de otras cosas. Y lo que estamos haciendo es un llamamiento desde aquí. Y todas las que estamos aquí presentes o viéndonos, estamos haciendo un llamamiento a que hay cosas que cambiar. Somos conscientes de que hay cosas que cambiar. Y todos aquellos que nos quieran ayudar, aquí estamos. Es que la ayuda, nosotros siempre estamos para recibir todo lo que nos puedan ayudar. Es un llamamiento. Yo creo que este es un paso maravilloso para lo que tú dices, hay diferentes formas de ver las cosas y de llegar a diferentes puntos. Claro, lo que pasa es que no en todas partes se es tan consciente de ese cambio que es necesario. Yo hablaba el otro día con Fran, que nosotros vamos a un hospital en Barcelona, al San Joan de Déu, y en Barcelona el propio médico puede prescribir que vayan los payasos, los payapupas, en este caso, que vayan a una habitación porque lo creen necesario. Es decir, los propios médicos científicos son conscientes de una emoción, o pueden solicitar que vayan perros a la habitación porque el niño o la familia, como un todo en ese momento, lo necesita. ¿Tú crees que llegaremos en todas partes a eso, Fran? Pues deseo, deseo que así sea. De hecho, os voy a contar una anécdota. ¿Cómo entramos nosotros en la UCI aquí en Iluca, en Asturias? Estábamos haciendo plantas, nosotros hacíamos plantas de pediatría, y de repente en el control de enfermería llamó un médico y dijo, ¿se puede poner algún payaso? Y bueno, yo me puse. Y me dijo, mira, soy un médico de la UCI, hay una niña que quiere ver uso. Y no habíamos todavía dado el paso a la UCI, ¿vale? Y le dije, bueno, si usted autoriza, yo bajo encantado. Y así fue como entramos en la UCI la primera vez, ¿vale? Por una petición de una niña que el médico tal nos llamó arriba, tuvo la suerte, coincidencia, de que ese día estábamos allí, y así comenzó un poco nuestra aventura por la UCI. ¡Qué gran cuidado! De modo que yo creo que los hospitales, que también son instituciones bastante cerradas, estoy empezando yo hasta donde sé por otros hospitales también, bueno, abrir las puertas a otros espacios, a que sean lugares más hospitalarios, nunca mejor dicho, más acogedores, donde puede haber presencia de musicoterapeutas, de payasos y payasas de hospital, de perros, y de otra serie de cosas, de terapia, bueno, una serie de cuestiones que están empezando a entrar, ¿no? Y a introducirse en muchos lugares del mundo. Y que da un valor más a lo que ya sea el propio tratamiento médico y clínico, ¿vale? Que es compatible perfectamente el uno con el otro. Y que también da un poco de respiro, que también yo creo que es una palabra que no sé si habéis dicho aquí, para que mamá salga un ratito a darse un paseo, a darle una clase de yoga, a irse a un spa, si se lo puede, yo qué sé, digo cosas, o a tomarse un té o a hablar con su pareja, y darse unos abrazos. Entonces, eso también lo posibilitaría que hubiera cada vez más tipo de actividades, también hechas por profesionales, que yo creo que es importante, que pudieran dar, ¿no? Esa propuesta artística y humana, porque hay mucho valor humano lo que se hace ahí. Y que facilitará también, pues, esos pequeños espacios para que las familias descansaran. Y también yo creo que es importante que las familias sepan un poco de legal, ¿vale? Porque a veces hay una mamá que no acaba de ir, voy a tomar un café. Bueno, no, no, bueno, ya lo tomaré. Vete a tomar un café, por favor. O sea, aprovechanos. Y si dices que vas a tardar media hora, pues no te preocupes, ya buscamos aquí la manera de estar media hora. Hay algún hospital que lo conocemos, por ejemplo, mirad, porque son unas experiencias que a veces la gente no conoce. Personas en cuidados paliativos que están solas. No tienen familia, no tienen nadie. Y hay voluntarios de una ONG que van a acompañarles. Y a lo mejor solamente le cogen la mano y le cantan una canción o la escuchan. Pero bueno, eso también es tema. Pensando en cuidadores. ¿Quién cuida de mí, no? Cuide de mi padre, cuide de mi madre. Como no me cuide yo, no me cuida nadie. Entonces, estas personas a veces pueden ayudar también. Y a que mamá, papá puedan tener un poco de tiempo para ellos. Y que no por delegar en otros, soy culpable, soy mala madre, soy mal padre, soy un... ¡Ah! ¿Qué va a ser de mí? Por Dios. Hay que confiar. Otra cosa es que no digo que a ver, estas cuestiones del voluntariado, pues hay que cuidar, ver qué personas, tienen que ser personas que estén preparadas. Hay que darles formación también. Es como el teléfono de la esperanza. Hay que saber escuchar. Es un arte saber escuchar. No vale cualquier persona. Hay que trabajarlo. Pero bueno. Pero sí, yo creo que sí lo conseguiremos. Poco a poco, pero vamos poco a poco. Es como un barco de estos que va rompiendo la nieve. Rompe hielo. Pues eso. Seguro. Segurísimo que sí. Vamos, con todo lo que hacéis y lo que peleáis, desde luego que sí. Y has hablado de respiro, ¿no? Hay muchos programas de respiro familiar. Bueno, muchos no. Cada vez hay más programas de respiro familiar. Hay programas para que el cuidador pueda tener ese tiempo para sí mismo. ¿Por qué es tan importante, Cristina, tener ese tiempo para el cuidador? Pues por lo que hablamos antes, que muchas veces cuando entras en dinámica de cuidar a una persona y por esas emociones que se generan, ¿no? Porque tengo que ser yo la persona que le cuide, porque a lo mejor no tengo un apoyo en la familia o en los amigos que puedan en un momento dado ocuparse de esa persona mientras que yo estoy haciendo otra cosa. Al final, tu día es el día a día de esa persona. Tus 24 horas se dedican a eso. No hay nada. No hay ningún tiempo para ti. Para ninguna otra actividad que no esté relacionada con el cuidado. Para ninguna actividad que a ti te guste, alguna afición, lo que sea. Da igual, cualquier cosa que se centre en ti y no en la persona que tienes a tu cuidado. Entonces, esos respiros te dan un poco la posibilidad de apartar, de hacer un KitKat, aunque sea un KitKat pequeñito, esa bomba de oxígeno de la que hablaba antes Fran, ¿no? Esa posibilidad de escapar un ratito, que también hay que trabajarla a nivel cognitivo. No es fácil porque muchas veces te vas tú, pero tu cabeza se ha quedado allí. O no, te vas seguro, ¿no? Pero sí es verdad que cuando consigues tener esos pequeños respiros, esos pequeños KitKat en tu día a día, empiezas a recuperarte también a ti como persona, ¿no? Y eso también te hace generar más bienestar. Tenemos que tener en cuenta que hay algún tipo de... Que hay cuidadores que se ocupan de personas que por la propia evolución de la enfermedad van a fallecer, van a dejar de estar con nosotros. Entonces, el riesgo que se corre en ese periodo es brutal, porque una vez que esa persona ya no está, tu vida se queda vacía. Ya llevas tanto tiempo ocupándote de esa persona que ya no hay absolutamente ninguna afición, ningún recuerdo de ninguna actividad que tú hagas sin ella. Entonces, no solo es la pérdida, el proceso de duelo de la pérdida, es el vacío que te deja esa pérdida. Entonces, bueno, todo lo que sean, esas oportunidades que tengas de tener, mantener un poco aquellas actividades que te recuerden que tú eres una persona de sí misma, que tienes derecho a tener también tiempo para ti, que no por eso eres una mala persona y que obviamente es necesario para que luego puedas prestar un buen cuidado, pues todo eso que se aporte, que todas esas ayudas son geniales, son bienvenidas y deberían ser cada vez más. Yo, de todas maneras, antes cuando hablabas de lo de las aportaciones o qué le podíamos pedir a la administración, a mí sí que me gustaría, siempre lo digo, voy a aprovechar también aquí, que tenemos un... Bueno, porque siempre terminamos con eso, el qué podemos pedirle a la administración, qué podemos exigir, porque en realidad queremos exigir a la administración qué podemos exigirle, qué somos nosotros mismos. Nuestro sistema sanitario está muy bien organizado, pero básicamente solo se fija en la salud física. Sin embargo, la salud mental está muy olvidada. Hay un apartado de algunos psicólogos en los hospitales, en atención temprana, en atención primaria, los psiquiatras, para todo lo que son trastornos de personalidad, pero la salud mental va mucho más allá de todos esos trastornos de la personalidad. Va desde que una familia recibe un diagnóstico de algún miembro de la familia con una enfermedad, el acompañamiento que se le hace a esa persona. Los psicólogos sí que estamos preparados para detectar, aparte de que sabemos un poco por la experiencia que tenemos, cuál va a ser la evolución, cuál va a ser la sintomatología principal que se va a compartir, tenemos también la capacidad de adaptarnos a las necesidades que vaya a tener esa familia en concreto, porque todas estas cosas generales, los grupos, los talleres, están fenomenal para darse cuenta de que esto es más normal de lo que parece, de que no estás solo, pero a veces intentas compararte con el resto de la gente y te das cuenta de que tus posibilidades no son las mismas, no tienes la misma red de apoyo, no tienes la misma capacidad para enfrentarte y te paras y dices, claro, a ellos les va bien, pero a mí no me sirve. Entonces necesitas ahí que alguien más experto te diga, bueno, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Cómo podemos continuar? ¿Qué es lo que necesitas? Y que ese proceso se haga desde el inicio, sea un acompañamiento y no se quede en el simple diagnóstico y en visitas médicas cada X tiempo para cambiar de medicación o para tener alguna operación o para hacer una revisión de base. Entonces, aumentó más valor de la salud mental en sanidad y por tanto más aumento de psicólogos. Creo que además a nivel privado es algo que es relativamente caro. No todo el mundo se lo puede permitir y a mí me parece tan básico como un médico de cabecera, un cardiólogo, un reumatólogo, son esenciales para mí. En la sociedad sí tiene que ser accesible. Ana, ¿qué podemos pedirle a la tele? Pues yo le pediría que se humanizase un poco. Que nos viera como personas, no como números. Que nos trataran con amor, no amor fraternal, simplemente humanidad. Que se den cuenta que todos somos diferentes. Aunque todos seamos iguales y todos trabajemos por un mundo mejor, todos somos diferentes. Todos necesitamos cosas diferentes. Entonces, yo pediría que el sistema se humanizara un poco. Que fueran capaces de vernos como madre, como familia, como niño, y no como un número, un expediente en el que te encauzan hacia cosas comunes, despersonalizadas, que no se identifican ni con cómo eres tú ni cómo es el niño. El ejemplo está en los payasos. Ellos dan lo mejor de sí. Ellos tienen esa formación de base para poder tratar con estos temas. No importa que hayas estudiado o seas un profesional de alguien que va a tratar con un humano y más un humano de estas circunstancias, debe tener una formación también en ese campo. Puede ser un científico maravilloso y gracias a los científicos probablemente estaremos hoy todos aquí. Pero eso no quita que también tengas que ser un humano frente a otro humano. Y se puedan comunicar y puedan compartir y puedan ver las cosas de diferente forma y puedan crecer juntos. Eso es lo que yo les pedía básicamente. Que la evolución sea conjunta. Que ellos, por supuesto, tienen la parte científica básica. Pero hay otras partes que también forman parte de la vida. Y en el momento en que separas y solo eres medicina, solo eres ciencia, solo eres la parte humanitaria donde está la vida. Y yo básicamente les pido eso. Que sean conscientes de que lo importante es vivir. Eso es lo más importante. Vivir desde el amor. Entonces, si me ayudas a vivir desde el amor, tengo los brazos abiertos. Pero no necesito a nadie que me separe de ese camino. Porque es muy duro estar aquí de por sí. Con lo cual, mi ayuda, la ayuda que yo reclamo es humanitaria. Por favor, somos humanos. Y soy muy diferente a la siguiente mamá que va a entrar por la puerta. Totalmente diferente. Básicamente eso. Pues vamos, hasta ahora me parecen dos peticiones maravillosas, Fran. Te dejaron el listón muy alto. Así que, ¿qué le pedimos a la administración? Lo voy a pedirles de todo. Yo como a los reyes, vamos. Les voy a pedir más investigación, por favor, en general. Y ahora, yo conozco a algún personal que se dedica al mundo de la ciencia y es que está en una situación muy precaria. Es que es terrible. Bueno, más investigación en general. Desde luego, la ley de dependencia, no sé cómo se está cumpliendo, pero más ley de dependencia. Y luego, pues dado que una persona de repente deja su profesión a un lado para cuidar a una persona, pues tenemos que ver cómo podemos mejorar esa situación de algún modo. Pienso yo que debería haber ayudas o algún tipo y más profesionales como dice Cristina en los hospitales y fuera de ellos. Más servicios que puedan apoyar a nuestro colectivo y en general a todos, al niño a la niña y a su familia que son los cuidadores. Antes hablabas de la formación y los cuidadores. Los papás es la única profesión que no tiene ninguna formación. No tienes manual de instrucciones. No hay una carrera universitaria ni un módulo de formación profesional. Ensayo horror. Y vas viendo y bueno, si el compras a veces hay libritos de autoayuda, charlas, escuelas de familia que te dicen cómo educar a tu hijo un positivo y cosas así. Pero al final, vamos, con patatas te lo comes. Quiere decir que vas viendo lo que funciona lo que no y al final el motor es el amor. Y con el amor vas tirando y a veces mejor y otras necesidades. Pero sí, al Estado hay que pedirle ayuda porque el Estado además, la administración lo somos todos. Efectivamente. Somos todos y todas. Claro, claro, eso desde luego. Somos nosotros mismos los que tenemos que tener el motor de cambiar a nosotros mismos porque al final somos las personas que elegimos para que nos representen o nos lleven por donde nosotros queremos que nos lleven. somos nosotros mismos. Siempre pido un consejillo personal que podemos hacer desde el punto de vista personal como cuidadores en este caso. Pero antes yo os voy a contar una experiencia personal. Me gustaría compartirla porque supongo que hay personas que se van a sentir identificadas o personas que van a ver que llega un momento en el que sales de un bucle. Yo pasé seis años en hospitales. Seis años en los que no me lavaba los dientes. Perdón por la cochinada pero es que es verdad. Llega un momento que es así. Que te descuidas completamente a ti y te olvidas de que aquí dentro hay una persona independientemente de una madre o un padre o un abuelo o un cuidador. Yo pasé seis años en hospitales centrada en mi familia pero sobre todo en mi hijo. En que mi hijo estuviera bien, en que tuviera un bienestar, en buscar los mejores médicos, los mejores terapeutas y los mejores en su mejor entorno. El mejor colegio, el mejor todo. Después de esos seis años Alonso está muy estable, está bien, tiene salud, como decía Ana que es tan importante. Tiene salud relativa, obviamente. Tiene una enfermedad neurogenética entonces tiene una salud relativa pero está estable. Ya no hemos vuelto a ingresar en ningún hospital. Y yo un día de repente me di cuenta de que yo existía y había una persona aquí que pensaba o que conducía o que hacía un montón de cosas y me puso unos tacones. Y fue un día muy importante para mí. Me acuerdo que además me puse a Bon Jovi en el coche a todo volumen y empecé a conducir y a decir ostras, vamos a ver, voy a recuperar mi vida. Claro, cuando recuperas tu vida también te das cuenta de una cosa, que todos tus amigos se han convertido en padres de niños con necesidades especiales, neurólogos. Yo tengo varios amigos neurólogos. Tengo un amigo ortopeda, tengo un amigo payaso de hospital. Bueno, se va convirtiendo un poco tu entorno en todo eso y al final acabas hablando cuando te vas a tomar un café porque puedes hacerlo y es fantástico poder retomar todas esas cosas, pero resulta que en vez de hablar, pues no sé, a mí me gusta el teatro, en vez de hablar de teatro, al final acabas hablando del posicionamiento en la silla de ruedas. eso va cambiando. Obviamente, bueno, vas yendo a la peluquería o vas yendo a exposiciones o retomando un poco tus conversaciones anteriores. Entonces, me gustaría a las personas que están en la situación en la que yo me encontraba hace unos años completamente olvidada de ti, decirles que eso cambia, que llega un momento que haces clic y te pones en los tacones o te vas a ver una exposición o te metes debajo de una mesa, que a lo mejor es lo que necesitas, ¿no? Pero cambia, que es verdad, que las cosas se asumen de otra forma, ¿no? De otra manera. Y dicho esto, me gustaría, pues eso, que nos dierais un consejillo personal para las personas que están en esa situación, ¿no? Cristina, un consejo profesional de esos fantásticos que tienes. Yo, a ver, yo siempre recomendaría el poner el foco en uno mismo, ¿no? En cómo puedo cuidarme y empezar con un análisis de las gestiones de uno mismo, ¿no? Las gestiones emocionales, si necesito ayuda, habrá profesionales que puedan ayudarme, pero evidentemente sí que tengo claro que en algunas ocasiones es necesario que sea esa propia persona la que dé el paso. Muchas veces, por mucho que queremos ayudar, por mucho que queremos alcanzar, por mucho apoyo social que tengas, por muchos recursos que pueda poner la administración en un momento dado, si una persona no quiere dar ese paso, no se quiere permitir o desnudarse, ¿no? Para empezar a recibir ayuda o para poder decidir hasta dónde llega, hasta dónde se responsabiliza y a partir de qué momento quiero recibir ayuda, es complicado que podamos llegar, ¿no? Entonces yo quiero animar y creo que estas charlas y estos vídeos sí que son fundamentales, animar a todas las personas que están encerrados ahora mismo en ese proceso sin ver salida o sin verse capaz de solucionar absolutamente nada, animarles a que den el paso porque es más normal de lo que parecen, hay ayuda y es posible, y es posible superar y ver esta situación de otra forma. Ana, un consejillo. Pues yo insisto en nuestra frase motor de anayani.com que os esperamos a todas allí para que conozcáis nuestra experiencia completa que sí se puede independientemente de las circunstancias, cada uno a su forma, cada uno en su momento, pero llega un momento que por naturaleza tenemos que sacar la cabeza y respirar porque no puedes, no puedes toda la vida estar ahí hundida y además te vas despertando, vas creciendo, nosotras no somos las mismas y no tenemos los mismos amigos porque hemos crecido, aquellos eran nuestros amigos y son maravillosos, pero es que ahora hay nuevos amigos que comparten nuevas experiencias, entonces todo eso hace que vas evolucionando quieras o no y parte de la evolución es pasar por ese miedo, pasar por por esas fases en las que estás muy encerrada, que solo es tu hijo, pero llega un momento en que poco a poco ves la luz y es que no hay otra forma de vivir si no estás muerta en vida, no merece la pena, tienes que despertar y decir si estoy aquí por algo será, en mi caso, ya que tú contaste tu experiencia, en mi caso, mi vía de escapa es anayani.com, el contar a otras mamás que sí se puede, para mí es la vía de escape de decir esa es Ana Suárez, una cosa es la mamá de Ani, pero Ana Suárez también quiere aportar a esta vida algo y ha pasado por esta vida por esta experiencia, otro contrará su experiencia en las Olimpiadas, pero esa es mi experiencia y es mi forma también de quitarme de ese aislamiento y gracias a Internet hoy pues nos comunicamos, no utilizar las redes sociales solo para bajar el Facebook, sino yo estoy aquí también gracias a otras mamás especiales, he conocido sus historias a través de Internet, sus experiencias, unos se alimentaban de una forma. ¿Se ha ido? Uy, creo que se nos ha ido Ana, creo que el, que su condición, se queda sin batería, por lo, por como se ha apagado, puede ser, puede ser, ah, mira ahí, Ana, Ana, te tenemos aquí otra vez, ¿No te escucha? El micro. Ay, ay, resumen. Ahora, perfecto. Se puede, independientemente de las circunstancias, lo grito, sí se puede. Claro que sí, se puede y Internet tiene estas cosillas que de repente, pues mira, falla un poquito la conexión, pero se retoma en un segundo, así que nada, nos quedó clarísimo que sí se puede. Gran consejillo. Bueno, la prueba es la batería de Ani, que mira, ya ha vuelto, ahora ha surgido ahí, como la ve Fénix. No, yo creo que tenemos que recordar lo maravillosos que somos todos, a ver, es decir, hay que quererse para creer, ¿Vale? Y lo que decía antes de cuida a mi padre, cuida a mi madre, como no me cuida, yo no me cuida nada. Y, por favor, algo, meter humor, meter humor y amor. Humor en vuestras vidas y nuestras vidas. La risa te afloja mucho, desgramatiza, suelta, suelta así y relativizas mucho. Y, por supuesto, hay que buscarse momentos para estar con uno también y para poder estar luego con los demás y con tu hijo, con tu hija. Y yo creo que estas actividades, esta asociación que has creado, estas conversaciones bajo el horrio para dar a conocer, pues, también me parecen fantásticas. Muchas gracias. Pues me alegro muchísimo. las gracias os las tengo que dar yo a los tres porque, porque, bueno, pues, fue genial dar con vosotros y, y, bueno, pues, yo creo que ha sido una conversación fantástica debajo del horrio. creo que a la gente le va a servir, que mucha gente se va a sentir identificada, que mucha gente va a seguir vuestros consejos y mucha gente va a tomar conciencia de lo importante que son, pues, los cuidados que necesitamos, los cuidados psicológicos, los cuidados personales, los cuidados externos, digamos, pues, como los payasos, los perros, los músicos o, o, todo el entramado que nos haga sentirnos mejor, ¿no? Así que, yo sigo diciendo lo mismo que digo siempre, os emplazo a otra ocasión, espero contar con vosotros porque ya formáis parte de toda esta familia, de la asociación Sonrisas KCNQ2 y debajo del horrio. Nos vemos otra vez, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Gracias a ti, un abrazo.